Hola, ¿qué tal? Hola. Voy a presentar en este curso de Programación Orientada a Servicios el tema que tiene que ver con los fundamentos arquitectónicos de la web. Para ello, nosotros vamos a ver estos tres temas que son muy importantes, como son los conceptos relacionados, la infraestructura de la web, y vamos a hacer un ejemplo de la implementación de un servidor de web. Bien, lo primero que tenemos que ver y comprender es qué diferencia existe entre todos estos términos, como son página web, sitio web, servidor web, aplicación web y servicio web. Como podemos observar en todos los casos, pues coinciden con que son para la web, pero sí hay importantes diferencias entre todos estos conceptos. Vamos a ver uno por uno para aclarar exactamente en qué consiste. Primero que nada, vamos a ver que una página web lo vamos a ver como un documento electrónico que fue escrito en un lenguaje de programación, en un lenguaje de marcas, no de programación, en un lenguaje de marcas que es HTML. De tal forma que en una página web, en un solo documento HTML, nosotros podemos incluir, pues no solamente texto, sino gráficas, videos, animaciones, sonido, una serie de elementos que actualmente nos permiten todas las especificaciones MIME, o los MIME Types. También vamos a ver cómo cada página va a tener una dirección única o una URL que, pues esta le permite ser localizada de forma única dentro de un IP, en algún directorio y dicho directorio organizado mediante carpetas. También vamos a ver que la mayoría de las páginas web tienen lo que se conoce como los hiperenlaces. Los hiperenlaces buenos son los hipervínculos a otras páginas. Entonces, los hiperenlaces también pueden estar en forma de imágenes, en forma de texto, de menús, etc. Entonces, una página web es un documento en HTML generalmente. Mientras que un sitio web va a consistir de una o más páginas, ¿sí? Dentro de un sitio web ya vamos a encontrar una estructura de directorios en donde nosotros vamos a tener todos los recursos asociados a una página, a una empresa, a una compañía, todo organizado mediante carpetas, ¿sí? En este sitio web, que consiste de varias páginas, nosotros vamos a encontrar que debe haber siempre una página de inicio. Esta página de inicio normalmente se llama Index HTML o HTML o Index con alguna otra extensión y es la que normalmente se cargará cuando uno entra al sitio de la empresa o de la compañía. Y también la navegación entre todas las páginas y recursos que están dentro de un sitio, pues se va a dar mediante los hiperenlaces. Bien, veamos entonces que un servidor, a diferencia de una página o de un sitio, este ya es un programa, ¿sí? Este es un servidor, este es un programa que se mantiene atendiendo peticiones constantemente. Lo normal es que un servidor esté siempre prendido y cuente con un equipo de cómputo que tenga mejores características, precisamente para atender la concurrencia, para hacer la entrega y el manejo de grandes cantidades de datos. Entonces, vamos a ver que un servidor es un programa especial que siempre está atendiendo peticiones de algo, ¿ok? Esto es un servidor y vamos a ver que existen una diversidad de tipos de servidores, como es el servidor de archivos, que este básicamente es un tipo de servidor que nos permite almacenar archivos, organizar archivos, compartir archivos en directorios. Nosotros vamos a encontrar este tipo de servidores también en las nubes, ¿no? En el cómputo, en la nube, que realmente nos ofrecen espacios para la organización y almacenamiento de archivos. Por otra parte, también tenemos lo que son los servidores de bases de datos. Los servidores de bases de datos nos ofrecen acceso a los programas que son manejadores de bases de datos, de tal manera que a un servidor de bases de datos el cliente le va a enviar instrucciones en lenguaje SQL. Por otra parte, también tenemos el servidor de aplicaciones y estos servidores de aplicaciones, como su nombre lo indican, son encargados de la ejecución de ciertos programas o de ciertos métodos o de procedimientos, generalmente de forma remota, ¿sí? Servidor de correo, que también lo conocemos mucho, pues ya saben, este tipo de servidor es aquel que permite el envío y recepción de mensajes de correo con direcciones de correo y el manejo de mensajería. Y por último, pero no menos importante, entre los tipos de servidores se encuentra el servidor de web. El servidor de web es un tipo de servidor muy importante porque es a través del cual se lleva a cabo mucho de la comunicación que sucede en la web. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Primero que nada, el servidor de web vamos a ver que también se le conoce como demonio HTTP. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en los archivos ejecutables de los servidores normalmente tienen una D al final. Por ejemplo, el HTTP, el archivo ejecutable, el programa ejecutable de un servidor HTTP, es el HTTPD, que es definido como demonio o daemon. Pero este en realidad lo que significa es que este es un programa que siempre está prendido. No lo vamos a ver, a visualizar constantemente en su ejecución, pero sí está prendido. Está trabajando, está trabajando. Entonces, vamos a ver aquí que un servidor de web es un programa o un demonio que atiende peticiones en HTTP, ¿sí? Esta es la característica más importante de un servidor de web, que es capaz de entender peticiones en un protocolo de comunicación, que es este HTTP. Y este, pues básicamente es el lenguaje que permite comunicar a todos los clientes con un servidor de web. Un servidor de web tiene por default el puerto número 80. A través de este puerto 80, nosotros, como lo tenemos por default, no tenemos que estar escribiendo este puerto. Ya veremos más adelante en qué consiste este tema del puerto. Pero por default, todos los servidores de web deberían estar configurados a escuchar peticiones en el puerto 80. Bien, existen en la actualidad una gran cantidad de servidores web, de programas, tanto comerciales como libres, que hacen funciones de servidores de web. Pero actualmente ofrecen muchas más características que solamente alojar páginas, sino que también la mayoría de los que vamos a ver tienen acceso y manejo de bases de datos, edición de aplicaciones web, etc. Entonces, vamos a ver algunos de estos, como es el ZAMP. ZAMP, este, bueno, proviene de toda esta tecnología de servidores Apache que están combinados con MySQL y con PHP y que de ahí, pues, se han derivado otros paquetes, ¿sí? Aquí tenemos uno de los derivados o más, este, que se evolucionaron para entregar servidores que ofrecen otras características, ¿no? Este ZAMP, pues, este es un servidor Apache. Vamos a ver que en la mayoría de los casos lo que está detrás de, pues, es un servidor Apache, un manejador de bases de datos, MariaDB, que es el reemplazo de lo que fue MySQL, MariaDB en software libre, por supuesto, y lenguajes de programación para aplicaciones PHP y PERP. Por eso se llama ZAMP, porque tiene estos dos lenguajes, ¿no? Entonces, este, pues, además ofrece acceso a cuentas por FTP. También tiene esta herramienta popular que es el PHP MyAdmin, un manejador de base de datos SQLite, ¿sí? Y, bueno, pues, también pueden incluir un servidor de correos, el Mercury, un servidor de Tomcat, que también es muy útil, y, pues, servidores de FTP como FileZilla, ¿ok? Entonces, este es el ZAMP, uno de los servidores que ustedes podrían descargar y utilizar. Pero hay otros, como este WAMP Server, este nuevamente incluye un servidor Apache, MySQL, PHP, esta herramienta de PHP MyAdmin, y también, pues, la programación de aplicaciones en PHP 5. Veremos que hay otras opciones, como el BitNami, que este es un servidor de web, que también ofrece recursos para el desarrollo de aplicaciones web, y, bueno, además, ustedes en un BitNami pueden encontrar aplicaciones interesantes como WordPress, Dupral, Ghost, Diango, Moodle, y otras. Como ustedes van a ver, existen ya ahora una gran cantidad de variantes de servidores que incluso ofrecen otro tipo de recursos para otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, es útil saber la existencia de todos los recursos. Está el Easy PHP, que también es uno del tipo WAMP orientado a desarrolladores en PHP. Aquí, pues, es básicamente la misma colección de herramientas que es el Apache y MySQL, ¿sí? y aquí, pues, ofrece muchísimas herramientas, muchas formas, el manejo de registros o bitácora de acciones que se realizan con el servidor y principalmente, bueno, pues, se trabaja con PHP en este Easy PHP. Glassfish. Veremos nosotros en este curso el uso, bueno, no usaremos Glassfish, pero veremos cómo Glassfish es uno de los servidores de aplicaciones web que es de software libre también desarrollado por Sun Microsystems que después fue adquirida por Oracle y este Glassfish, pues, es una de las alternativas que nos ofrece NetBeans como servidor de desarrollo de aplicaciones web para Java Enterprise Edition, que esta es una infraestructura que nosotros vamos a usar bastante en este curso, ¿ok? Bueno, este es uno, el otro importantísimo que ya tiene muchos años en el mercado es el Oracle WebLogic, ahora Oracle WebLogic, este no es gratis, este se debe de comprar una licencia y también es un servidor de aplicaciones basado en Java Enterprise Edition y tiene un servidor de web y, bueno, pues, este es un Oracle WebLogic, es un servidor muy poderoso, importante, soportado por Oracle y que, pues, lo pueden encontrar para muchos sistemas operativos. Por último, también está Apache Tomcat, que Apache Tomcat, como sabemos, este también es un servidor de aplicaciones web basados en Java Enterprise Edition o en toda la infraestructura que nos ofrece Java Enterprise Edition y este, pues, se le define como un contenedor de servlets porque, pues, basándonos en lo que desarrollamos en Java, pues, se comienza mucho con los servlets, también podemos trabajar con Java Server Patches y con muchos recursos que tiene Java Enterprise Edition para el desarrollo de servicios web. Bien, en cuanto a los, a las definiciones que nos hacen falta, los conceptos relacionados que hay que aclarar, pues, está este, ¿no?, el de la aplicación web. A diferencia de una página web o de un sitio web, una aplicación web, nosotros vamos a verla, que tiene toda una infraestructura más amplia porque una aplicación web genera, es esta que genera páginas de forma dinámica y esto, pues, se hace con una combinación de tecnologías. Actualmente, ya no solo interviene HTML, XML, vamos a ver que hay muchísimas más herramientas, lenguajes de programación involucrados. ya aparecen recursos como los de JavaScript, JSON y una buena cantidad de otro tipo de recursos para la generación automática de páginas web, ¿sí? Y, bueno, pues, esta, normalmente, una aplicación web bajo la infraestructura de Java Enterprise Edition incluiría lo que son los Java Server Pages, Servlets y Java Beans. Por último, pero no menos importante, ya que este es el corazón de nuestro curso, nosotros vamos a ver qué es un servicio web a diferencia de una página, un sitio, un servidor y una aplicación web. Aquí vamos a ver que un servicio web consiste de una tecnología basada en protocolos y estándares de la web y vamos a ver nosotros a lo largo de este curso cómo los servicios web son pequeños componentes de software que se encuentran disponibles, por supuesto, que dentro de una aplicación web y estos componentes de software disponibles pueden ser utilizados uno por uno de forma en lo que se desee, como se desee. Este, el programador de las aplicaciones será el que determine la forma como va a estar invocando estos componentes. Entonces, eso es lo que sería un servicio, un componente de software reutilizable.